Uno pues no hace oficio en la casa. Coge para acá, para el mar. Ahí no hay jaiba, ¿verdad? No, no hay. Ahí no hay jaiba. Ahí lo que es, piedra. Ay, mira, mira. El coquero allí. ¿Quieres coco? Ay, sí. Dame un coco, ponemos un coco. Espérame aquí, oíte. Está bien. Ay, Dios mío. Saludos. Saludos. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Apensan un traguito de vino? No, muchas gracias. Mire, señorita, muy elegante usted, ¿no? Ah, muchas gracias. ¿Y el joven que estaba sentado con usted aquí? Mi hermano. ¿Y si yo le hago una propuesta, usted acepta? ¿Una propuesta sí acepta? Usted acepta. ¿Acepta? Bueno, depende. Si no es indecoroso. Si le doy 500. ¿Cómo le va a dar? ¿Un beso? ¿El qué? Un beso. 500 maracas para que me dé un beso. ¿500 pesos? 500 pesos. Para el que sabe, mira, tu hermano no está aquí, tu hermano está comprando coco. Es un beso lo que yo quiero. Te voy a dar 500 ahí, frío. Bien, está bien, está bien. Bien. Deme los 500 pesos que viene mi hermano. ¿Qué 500 pesos? Tú me estás volviendo loca. ¿Y tú me creíste que yo te voy a dar 500 pesos? No, señorita, la engañé como una niña. Me besó y no te voy a dar nada. No le voy a dar nada. Es más, mire. ¿Es así? Mire. Cuando yo llegué, metí la barriga y la saqué ahora. Mire, mire. Ah, ¿es así entonces? Sí, es así. Está bien. Es así. La engañé como un hombre. Eso es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que yo voy a hacer. Mira, manita, el gel agua que tenía que usar. ¿La hermana tuya que estaba aquí? Sí. ¿La hermana tuya que estaba aquí? Sí, la que estaba aquí está ahora mismo mi hermana. ¿A tu hermana? Sí. La acabo de engañar. ¿La engañaste? ¿Qué es tu licita? Sencillo. Como todos los grillos que aparecen, tu hermana es grillo. Repete. Le dije, señorita, ¿quieres 500 para que me dé un beso? Y me dijo, sí. Me dio el beso y no le di ninguno 500. Ven acá, espérate, espérate, espérate. Ay, ya te engañó. ¿Qué? ¿Ya me engañó? ¿Con qué me engañó? Ay, ya te engañó. Ay, ya no es mi hermana, ya es mi hermano, es varón, es macho, es macho, es marito. Ven acá.